Nos autorizó el gobierno nacional también incluir la venta de autos solo para los jujeños, solo para el que tenga dos años de residencia en la provincia. Es un tema que va a haber que consolidar estos seis meses que vienen. La idea es empezar el año que viene, hay que hacer obras de infraestructura, cloaca, fibra óptica, luz, agua, cercado perimetral, calles, hay que construir algunos edificios en la zona franca. Ya está la operadora, ya está el grupo inversor, hemos dado el paso que nunca se dio en la provincia, que es aprobar los reglamentos y tener un operador para la zona franca y empezar a poner en marcha el proyecto. Pero en la zona franca, en la Quiaca, donde va a haber venta minorista, va a ser productiva e industrial, pero venta minorista exenta de aranceles de importación y exportación y exenta de impuestos nacionales. De modo tal que la incorporación de autos es para vos, por ejemplo. Vos tenés un cupo de 600 dólares para comprar por mes. Con tu mujer y dos hijos, supongamos que sean mayores de edad, podés juntar los cuatro y hacer 600 por cuatro, son 2.400 dólares. Pero además se van a vender autos. Y para los jujeños, esos 2.400 por mes, para un grupo de cuatro personas en la familia, lo podés acumular cuatro meses. Es decir que podés comprar en una vez los cuatro meses. Después tenés que volver al quinto mes, si querés. Pero los cuatro meses los podés acumular, así que podés juntar 9.600 dólares de cupo. Y para comprar autos, podés acumular ocho meses por los primeros dos años. Desde el tercer año son solo cuatro meses. Así que en los primeros dos años vas a poder juntar con una familia tipo de cuatro, casi 20.000 dólares. Los del área Mercosur tienen un arancel de importación del 45%. Es decir que ya de entrada compras el auto, menos un 45% del arancel de importación. Pero además lo compras libre de IVA. Es decir que descontale a eso el 21% del IVA.